Halloween solía ser mi festejo favorito, era la única época del año en la que podías ser lo que quisieras ser, podías sacar tus deseos más oscuros y mostrarlos para que el mundo los viera, nadie pensaría que eras raro por ser la persona que siempre quisiste ser, no se juzgaba la lección de tu vestimenta y a menudo se te elogiaba por esa lección, luego al final de la noche recibiste una recompensa por tus esfuerzos en forma de una bolsa llena de caramelos, soy demasiado viejo para ir puerta por puerta rogando por golosinas, pero disfruto viendo a mis hijos hacer lo mismo, con semanas de antelación les dejamos elegir sus disfraces, son demasiados jóvenes para profundizar en lo espantoso y suelen acabar eligiendo un personaje de una película o programa de televisión popular, yo simplemente tomo mis fotos y los motivo a que cada puerta, siempre les recuerdo que digan, dulce o truco, antes de que se abre la puerta, ha sido así desde hace unos años, pero estoy empezando a cuestionar la tradición, especialmente después de visitar número 113 de Bosque Camino, el año pasado hicimos las rondas en nuestro vecindario local, nos aseguramos de acercarnos solo a las casas que tenían la luz de entrada encendida, la regla que no se tenía que mencionar, nuestra noche casi había terminado cuando llegamos a una casa que había estado vacía durante las dos últimas temporadas, era la más grande de nuestro vecindario, con dos pisos cuando todos los demás solo tenían un nivel, era una gran monstruosidad victoriana, de ladrío que puede haber sido hermosa alguna vez, pero el paisaje necesitaba ser trabajado desde hace mucho tiempo, era la casa sobre la que la mayoría de los niños hacían historias, y cuando vimos el brío leve de ese foco amarillo, no estaba seguro de dejar que mis hijos se acercaran, el mayor suplicó que tocara el timbre, y el menor simplemente quería más dulces, me superaban en número, y cedía sus deseos, mi esposa se sentó dentro del vehículo, en reposo, mientras yo la silla de cerca, los dos subieron las, los dos subieron los escalones, y yo esperé al final, como siempre, les recordé lo que tenían que decir, mi hijo mayor tomó la mano de su hermano, y presionó el botón del timbre, el timbre, que sonaba más a campanas de la iglesia, resonó en la casa por un minuto, antes de volver al silencio, después de unos segundos, se volvieron hacia mí, con miradas inquisitativas, había visto un camión de mudanzas estacionado fuera de la casa a principios de mes, y sabía que alguien debía vivir ahí, pero no la había visto, no había ningún coche en la entrada, y no vi ninguna luz en el interior, empecé a pensar que simplemente se habían ido, y dejaron la luz encendida, por si acaso estaba oscuro, cuando volvieron, les hice señas a mis hijos, para que volvieran al coche, y les dije que nos iríamos a casa, la mirada de decepción en sus rostros, me decía que no estaban listos para terminar la noche todavía, sus caras se iluminaron cuando la puerta crujió, de una vez les hizo señas para que se esperaran, dulce o truco, ambos gritaron con emoción, un sentimiento se agitó en mí, como un trueno y una señal de peligro, sonara en mi cabeza, algo no estaba bien, si estaban en casa todo este tiempo, donde estaba el coche que había visto en la entrada las últimas semanas, e instintivamente avancé sobre mis dos hijos, dando los pasos a saltos, un sentimiento interior me dijo que no debían ir hacia esa voz, y les pedí que se detuvieran, cuando se volvieron hacia la puerta, elijo a ambos, la voz parecía tensa, como la de un fumador de toda la vida, dos manos andrajosas salieron disparadas del camino, y llevaron a mis dos hijos hacia el interior, sus gritos resonaron en mi cabeza, mi adrenalina me disparó hacia adelante, pero mi cuerpo se estreó contra una puerta que se cerraba, golpeé repetidamente, gritando obscenidades de toda índole, mi cuerpo temblaba violentamente, mientras mi mundo se convertía en un espiral de desesperación, toda la escena trajo la atención de mi esposa, y pronto ella estaba justo detrás de mí, en un esfuerzo por encontrar la entrada, di un paso atrás, levanté mi pie derecho, y lo dejé caer con toda su fuerza en la madera dura, el marco de la puerta se rompió, permitiendo que la barrera volara libremente en la oscuridad, grité aterrorizado por mis hijos pequeños, mientras corría por cada habitación, toda mi razón de vivir había sido arrebatada en un instante, y había llegado demasiado tarde para detenerla, cuando la casa fue registrada completamente, sin resultados, mi esposa llamó las autoridades con lamentos de agonía, ambos nos abrazamos hasta que las sirenas iluminaron nuestro pequeño oficinario, ya ha pasado un año, y todavía no tenemos respuesta a lo que le pasó a nuestros hijos, mi esposa se distanció de mí, y estoy seguro de que me culpa por lo que pasó, no la culpo por eso, me culpo a mí mismo también, si no les hubiera dejado ir a esa puerta, o no hubiera escuchado mis sentimientos antes, ambos seguirían aquí, Halloween ya no es un momento de diversión para nosotros, sino un recordatorio de nuestros errores, ni siquiera salgo de casa esa noche, de hasta la vista de una calabaza hace que las lágrimas corran por mi cara, el camino a casa desde el trabajo es especialmente duro, siendo testigo de las casas que decoran para la ocasión, casi me entra el pánico en desencerrarme en la seguridad de mi casa, por favor, si lees esto, no dejes que tus hijos visiten número 113 de Bosque Camino en Halloween. ¡Gracias!